Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, estamos aquí viendo el rifirrafe que tienen liado, la zapatiesta que tienen en Moncloa, la división en el gobierno, Pablo Iglesias por un lado, Nadia Caruño por el otro. Cuéntanos, ¿era necesario generar todo esto, teniendo en cuenta que a fin de cuentas el voto de Bildu era irrelevante, contando ya con Ciudadanos? Aquí la pregunta es, ¿para quién era necesario y por qué era necesario? O sea, ¿necesario para la gobernabilidad? Evidentemente no, porque se han metido en un follón de muchísimo cuidado y han quedado las vergüenzas al aire, porque se ha visto que no es un gobierno cohesionado, pero además no en pequeños detalles, en cuestiones tan potentes como la base en estos momentos de una reactivación económica o la profundización en una recesión. Sobre semejante punto, que además forma parte del memorándum de entendimiento del último rescate que nos hizo Europa-España, sobre ese punto es sobre el que se han lanzado las cazuelas. En vez de salir a las caceroladas, se las tiran ellos. Y la pregunta es, ¿por qué tiene tanta importancia para quienes han metido ese punto en el guión? Los que han metido ese punto en el guión oficialmente son EH Bildu y es Esquerra. Ahora, a nadie se le quita de la cabeza que en todas las advertencias, en todos los programas, en todos los mensajes políticos que ha tenido siempre sistemáticamente Podemos, ha pedido esa derogación de la reforma laboral. ¿Por qué lo meten ahora? A partir de aquí entramos en tesis que barajan, y se barajan desde dentro del propio gobierno, que son los temores que tiene en estos momentos Moncloa, y en, yo creo que un análisis puro de sentido común. Es decir, alguien está intentando que este gobierno no lo pase muy bien ante Bruselas. Alguien desde dentro del gobierno está intentando ponerle todas las zancadillas posibles. Ese alguien, evidentemente, es Podemos, que es el único que tiene peso de todos los protagonistas que hemos citado, EH Bildu, Esquerra, más Podemos, como para marcar el futuro de este gobierno. Claro, y la siguiente pregunta sería, ¿y por qué quiere entorpecerlo? Vamos a ver. La cosa yo creo que es bastante simple si tenemos las cifras en la cabeza. España va a tener que realizar una emisión de deuda pública gigantesca, histórica, de 310.000 millones en los próximos meses. 310.000 millones de euros. De esos 310.000 millones de euros, el Banco Centroeuropeo nos ha comunicado extraoficialmente que es capaz de hacerse cargo de 130.000. Nos quedan 180.000 millones. De esos 180.000 millones, España, el Tesoro, calcula que puede colocar en situación normal, a unos tipos de interés medianamente asumibles, 70.000. Nos quedan 110.000 millones. Y esta fiesta no ha hecho más que empezar. Es decir, la cosa va a ir a peor que ese menos 9,2 de recesión que nos anticipa el gobierno. Es decir, esos 110.000 se pueden convertir perfectamente en 150.000, 160.000. El último rescate europeo, lo único que utilizamos de él fueron 48.000 millones. Es decir, estaríamos hablando de hasta 3 veces el último rescate europeo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, si tú le dejas al gobierno del Partido Socialista que recurra en términos normales a Bruselas, que haya un buen entendimiento, que se pacten unas medidas correctas desde el punto de vista económico, correctos, teniendo en cuenta lo que es el Partido Socialista. Pero bueno, con la interpretación y con el dictado de Europa y de Bruselas. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, pues que salga medianamente a flote el Partido Socialista. ¿A quién no le interesa eso? Sino que le interesa utilizar las situaciones de crisis para lanzar sus recetas populistas, mostrarse como el verdaderamente social, como el que es capaz de desafiar Europa, a Podemos. Es decir, alguien no solamente es responsable o corresponsable del desastre de gestión, tanto en términos humanitarios como económicos del coronavirus, sino que ahora está poniendo palos para que sea mucho más difícil que Europa nos asista, nos ayude. Ese alguien es Pablo Iglesias. ¿Y nadie a Calviño va a tolerar estos manejos anti-europeos? Porque que lo haga Pedro Sánchez es lógico, puesto que está claro que lo único que le importa es mantenerse en la poltrona del gobierno. Y eso a quien se lo garantiza es Pablo Iglesias. Pero nadie a Calviño no va a dar un portazo y les va a decir a qué os quedáis. Javier, lo primero déjame que te felicite porque has incorporado el término anti-europeo, que yo es una de mis grandes reivindicaciones. Aquí esta gente nos ha llamado sistemáticamente, a los que somos críticos con lo que no funciona europeo, en Europa nos ha llamado anti-europeos. O sea, aquí no hay nadie más anti-europeo que ellos. O sea, los únicos que están intentando volar el sistema de entendimiento con Europa son ellos. Ellos quieren reventarlo, ellos quieren reventar el Tratado de Roma. Ellos no quieren que España esté bajo una tutela de un esquema que en el fondo no deja de ser un esquema democrático. Los demás queremos una Europa que respete España. Pero España dentro de Europa. Bueno, dicho eso, vamos a ver, Nadia Calvillo tiene una posición muy delicada. Ella, hay que recordar que se vino de Europa con excedencia. Es decir, ella en el momento en el que falle su relación con el gobierno, se vuelve a su puesto de trabajo como cualquier persona que abandona un cargo privado para irse con excedencia a una posición, a un cargo público, a un cargo político. Ella puede volver en el momento en el que quiera. Además, ella no volvería en la situación en la que estaba con rango, me parece que era, de director general. No, no, ella volvería a un cargo muy potente porque ha pasado nada más y nada menos que por dos cargos como ministra y vicepresidenta de un gran país y de una gran economía. Entonces, ella se puede volver cuando quiera. Ella va a aceptar que se denigre la carta que ella tiene de credibilidad, de responsabilidad. Yo no comparto el 60-70% de las cosas económicas, de las cuestiones económicas que lanza Nadia Calviño. Pero, evidentemente, no forma parte, y perdón por la expresión, del pelaje, de los Alberto Garzón, de los Pablo Iglesias, de los Irene Montero. Es otro tipo de persona. Yo no comparto su ideología, pero es otro tipo de persona. Tiene formación, tiene capacitación profesional. Es decir, podría trabajar en cualquier otro sitio a diferencia de estos señores. Bueno, ella no va a aceptarlo. ¿Cuál es el problema? Y la gran pregunta es si lo puede o quiere aceptarlo Pedro Sánchez. Yo, sinceramente, creo que aquí el problema ya no es Nadia Calviño, el problema no es Pablo Iglesias, el problema es un señor llamado Pedro Sánchez, que con tal de mantener el Falcon, las vueltas que se pega, y a la Moncloa con la perrica, el Super Puma, etcétera, etcétera, está dispuesto a lo que sea. O sea, nadie en su sano juicio puede ver los movimientos que está haciendo Pablo Iglesias como sanos. Todo el mundo sabe que una economía tocada y que vamos a caer más de un 10%, posiblemente más de un 14%, como reconocen los propios cuadros macro que lleva incorporado el programa de estabilidad enviado a Bruselas, una economía en esa situación no puede regalar en estos momentos gasto público. La renta mínima, nadie sabe cómo se va a pagar. No puede estar anunciando sistemáticamente VPO's, no puede estar sistemáticamente anunciando subidas de impuestos. Esa subida de impuestos es la puntilla, la puntilla, literalmente, a un montón de empresas que tienen que conseguir apuntalarse para mantener los puestos de trabajo. Todo eso lo está haciendo Pablo Iglesias con una dirección muy clara, y es la de sacarnos de una economía libre de mercado y meternos en una economía comunista. Pedro Sánchez, hombre, que no es un lumbreras económico, nos hemos dado cuenta, yo creo que ya todos a estas alturas. Yo hace unos cuantos años cuando lo tenía de tertuliano. Ahora, para no llegar a darse cuenta de lo que está ocurriendo, ni de broma, Pedro Sánchez, claro que es consciente de por dónde van los tiros, pero Pedro Sánchez le está permitiendo este juego. Es decir, traducido, yo creo que en un determinado momento, si Pedro Sánchez tiene que elegir entre Nadia Calviño y el soporte de Pablo Iglesias para su gobernabilidad, elegirá por el soporte de Pablo Iglesias para su gobernabilidad. Eso está claro, pero buscarán una cabeza de turco. ¿Tú crees que Adrián Alastra y Pablo Echenique serán al final los que paguen los platos rotos? Adrián Alastra es en estos momentos la persona de confianza de las máximas de Pedro Sánchez y Echenique está haciendo lo que le manda a Pablo Iglesias. Yo sinceramente creo que corremos más peligro tú o yo, Javier, en nuestro puesto de trabajo que ellos dos, sinceramente. O sea, ellos están haciendo aquello que se les manda y Pedro Sánchez lo que ha querido es dejar claro que él es capaz de humillarse. O sea, Esquerra y H. Bildu no existirían sin un factor común que los une que se llama Podemos. Es decir, todo el desastre de la estructura política que trazó en su momento José Luis Rodríguez Zapatero y que la hereda Pedro Sánchez se basa en la sustitución de los nacionalismos de derecha por los de izquierda para que el Partido Popular no pueda apoyarse. Eso fue el cordón sanitario en una de sus partes, ¿no? en su concepción. Se eliminan los PNV y se eliminan los Convergencia. Les salió mejor el plan con Convergencia, claramente. PNV es más espabilado para salir de este tipo de trampas, pero ahí está H. Bildu y está Esquerra presionando. ¿Por qué les interesa a ellos ir coordinados por Podemos? Porque si no cumple con el pacto de apoyarse exclusivamente en los nacionalismos de izquierda ya convertidos en separatismos golpistas y en el caso de H. Bildu directamente en Proetarra, si no cumple, ellos siempre pueden traicionar al Partido Socialista y apoyarse en Podemos y aupar a Podemos. Ese es el eje de esta gobernalidad. Es decir, Pedro Sánchez no tiene capacidad de elección. Aquí quienes mandan en España en estos momentos son el señor Otegi y el señor Junqueras a través de un tercer señor llamado Pablo Iglesias que coinciden en un 80-90% de sus políticas. Posiblemente lo único en lo que se diferencian es en que todo comunista totalitario acaba queriendo un mando poderosísimo sobre cada zona. Y estos dos que hemos mencionado, Arnaldo Otegi y Junqueras, quieren un mando autónomo de cada uno de sus sitios. De hecho, quieren un mando independiente. Pero los que mandan son ellos. Entonces yo, sinceramente, la forma de interpretar este gobierno no es mirando lo que hace Sánchez. Sánchez es un pelele, Sánchez es un títere en manos de estos partidos de H. Bildu y de Esquerra. Y a todo esto, la mesa del diálogo social ha saltado por los aires. Garamendi se ha levantado indignado y los sindicatos, UGT y comisiones, bueno, en el fondo a escondidas están aplaudiendo con las orejas porque se cargan en la reforma laboral, pero se han hecho los ofendidos porque les han ninguneado. Claro, es que esto de lo de los sindicatos también es muy llamativo porque evidentemente hay una cosa que sabemos que no hacen, o mejor dicho dos. La primera es trabajar, la segunda es representar a los trabajadores. Son las dos únicas cosas que no hacen. Son las dos cosas para las cuales se les dio protección constitucional. Tenemos ahí un pequeño detalle legal que deberían analizar ellos. Pero bueno, la cuestión está en que ellos viven de hacer como que representan pero para eso necesitan estar en la fotografía de los que hacen como que representan. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que directamente se les han mandado al cuarto de pensar, no, porque esto a ellos les sobra, al cuarto de dormir. Entonces, ¿quiénes han ocupado en estos momentos la función de agentes sociales recogida en la Constitución? E.H. Bildu y nada más y nada menos que Esquerra. Esos son los dos que han actuado como agentes sociales. Ni la patronal ni los sindicatos. Y dices, perdón, entonces, los sindicatos sí es verdad que tienen un cabreo, sí es verdad que tienen un enfado porque no han salido en la foto. No porque no hayan estado en la negociación, que ellos saben perfectamente que son brazos de madera, que están para lo que están, para figurar y hacer como que hacen, pero lo que sí que les fastidia es no haber salido en la fotografía. Entonces, tienen un problema de credibilidad muy potente porque si este gobierno que tiene como sindicato propio, como ha dejado suyo UGT, UGT directamente ni entra en la negociación de la reforma laboral o destrucción de la reforma laboral, pues que me explique la gente para qué se va a afiliar, y en el caso de Comisiones pasa lo mismo, Comisiones es el viejo sindicato de Izquierda Unida del Partido Comunista. Así es. Oye, Carlos, al margen de este tema, no quiero desaprovechar que estamos en línea para preguntarte por lo que publicas hoy en OK Diario. Les vamos a mostrar el titular a nuestros espectadores, ahí lo tienen. Las plataformas próximas a Podemos llaman a paseos antifascistas hasta enterrar a los críticos con el gobierno. Esto, Carlos, augura violencia en las calles. ¿La policía que va a investigar a los que convocan cacerolas a estos no los van a investigar o qué? Claro, esa es la grandísima pregunta. Hay una cosa aquí que sobrevuela el pensamiento de cualquiera que esté viendo la información y que es letal. El otro día, en Nuñez de Balboa, doce furgonetas de la UIP, de los antidisturbios que le hemos llamado toda la vida. Aquello parecía, de verdad, la salida del campo de fútbol, del partido más peligroso entre el equipo más peligroso del Reino Unido y el equipo más peligroso de Italia. Era en Nuñez de Balboa. O sea, había gente abajo con sus camisas, con sus zapatos, con sus borlas, lo digo con cero, yo llevo borlas en los zapatos, lo digo con cero crítica. Es por describir la situación como era. Gente totalmente pacífica con sus banderas, con una cazuela y haciendo así. Doce, literalmente doce porque las contamos, furgonetas de la Policía Nacional, unidades de antidisturbios. Se llevaban dentro del equipo de antidisturbios, los cascos, no los sacaron obviamente, pero los cascos, los escudos, te vas a moratalar, están apaleando a un chaval una situación de tensión que se ha vivido durante varios días, esto no era ninguna novedad, apareció al final un coche de la policía. Para la gente que no lo sepa, junto a Moratalaz está una de las principales dotaciones de la UIP, de los antidisturbios. La policía está haciendo su trabajo, la policía había informado de que esto era un evento, por llamarlo de alguna manera, de altísimo riesgo. ¿Dónde estaba la dotación policial que tenía que ordenar el señor Fernando Grande Marlaska que tenía que haber ido? ¿Dónde estaba? En ningún sitio. Y ahora voy a lo que me estás preguntando, Javier, que tienes toda la razón. Cuando se organizan de forma espontánea, la gente de las cacerolas se encarga al CNI, como publicamos hoy en OK Diario, que se investigue a ver quién está detrás al CNI, nada más y nada menos, que se investigue a ver quién está detrás. Oiga, y cuando todas las plataformas de apoyo sistemático a Podemos organizan el envío y lo hacen a través de redes, a través de telegramos, a través de mensajerías, para congregar al mayor número posible de gente, no para que vaya a manifestarse, no, para que vaya a anular el derecho de manifestación de otras personas, el señor Fernando Grande Marlaska, que creo yo que siendo juez algún conocimiento jurídico debe tener, ¿qué piensa de ello? ¿Piensa investigarlos? ¿Piensa la propia Fiscaría con Dolores Delgado? ¿Piensa actuar de oficio? Porque esto, por supuesto, que es un delito evidentísimo de odio. Vamos a ver, una cosa es el derecho de manifestación. Lo que no existe en ningún sitio ni en la Constitución Española ni en ningún país democrático ni en la Carta de Naciones Unidas es el derecho de anulación de la manifestación. Eso no existe. Es decir, una persona tiene un planteamiento, este gobierno a mí no me satisface, voy a salir a la calle a decirlo, perfecto, totalmente lícito, ¿vale? Yo voy a salir a la calle para anular al que piensa de forma crítica. No, eso no existe como derecho. La violación de los derechos ajenos no es un derecho. La violación de los derechos ajenos solamente lo han convertido no en un derecho sino en una rutina las dictaduras. Entonces, la pregunta es muy básica. Señor Fernando Grande Marlaska, ¿piensa utilizar a la policía que está deseosa de hacerlo para cumplir la ley? ¿O vamos a seguir viendo cómo se blindan policialmente barres donde no hay ningún peligro y sin embargo se deja desprotegida la población? Porque quiero recordar una cosa, en Moratalaz, en Usera, en Carabanchel, en Vallecas, los que se están manifestando no son los ricos, no son los de los zapatos con borlas, son la gente pobre. La gente pobre, según el Partido Socialista y según Podemos no tiene derecho a manifestarse, cuanta menos renta tienes para esta gente que va de apóstoles del proletariado pierdes tus derechos fundamentales, pues vaya una representación. Pues vaya, sí señor. Don Carlos Cuesta, director de Con España, Cuesta, Distrito Televisión, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo fuerte. Un saludo. Hasta luego.